¡De puta! ¡No me vendas! Sí, algo así. ¿Cuánto te han pagado, Judas? ¿Cuánto te han pagado? Todo con educación y cariño. Sí, ahora estará buscando y en algún momento esperemos que encuentre algo. Venga, hasta ahora. Adiós, adiós. Nos habíamos juntado con un Illidan y un Tiradel. Bueno, al menos hay un tanque. Y vamos a ver qué nos hacemos por aquí. Es la otra expresión. Oh, Dios mío, vamos a morir. Sí, bueno, venga, va. No, no es el... Sí, sí. Iba a decir, ese no es el peor que se me da. Sí, es el que es el peor que se me da. Ahora que han puesto las estadísticas, se ve claramente que es el que más pierdo. Así que no puedo decir nada. Las estadísticas oficiales dicen que es el mapa en el que más pierdo. Bueno, sí, bastante menos. De hecho, en todos los demás, ahí estaba todo contento porque en todos tenía más del 50%. Ganó más de media de lo que pierdo. Menos en este. Bueno, ¿Y me ha pedido un peor que la gente se ha quedado al peor que ya fuera de forma. Pero tú no crees tú por parte del Liga, o es que no quieres. El templo abierta. No, no, da igual, porque Chaos juega una conmigo y luego dice... Es que... Es que me tengo que ir. Uy, que se me ha hecho tarde. Me hace... No me abandona. Pero deja caer en plan de, es que las alineaciones... Cuando es una premade de dos, no sé qué pasa, que se pierde... No, pero tú has jugado bien y yo. Eres un amor de persona, pero sé que soy yo y no tú. Eh, no hay nadie en medio, eh. Vete al medio. Venga, vamos a por ellos, coño. Vamos a ver, eh, tú. Bien. Puta madre. Puto tanque de mierda. Bueno, mejor si nos quedamos sentidos aquí. Vaya. Tengo un Stitches aquí abajo. Rega. De arriba o del medio? Aquí somos tres. Uy, ya lo estoy ocupando y lanzando rayitos. Pañón, pañón. Van a bajar, pero si ya son tres. Hola, ¿dónde me he metido? Ahí tendrás una cura de sobra, ¿no? ¡Huye, huye! Eso significa que no tienes una cura de sobra. Vale, lo he pillado. Me voy a base directamente, me voy a... ¡Uff! ¡Noooo! ¡Noooo! Un BTC, Sonia, Stitches... Sí, va a ser que todos son tanques. Sí, pero no nos funcionan a nosotros. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. ¡Noooo! 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 Sí, por favor. Yo... No puedo dejarte ir a otra línea, Reiko! ¡Tienes que quedar aquí! No puedo Necesitas curaciones Necesitas hacer más daño con el ataque básico Y yo mientras esté en forma de lobo Te doy Van Pues que juegue más defensivo Pero ya ha dado tiempo para que la fuente vuelva Y esta bala Me cago en mi muela Si pues la bala perdida Joder Has llegado ya a ese punto Bueno pues nada Bueno Has llegado ya a ese punto ¿Qué tal? I got friends on the other side Yes Abajito Abajito Bala Bala es un buen objetivo Venga Venga, venga, venga Muere Bien Me hago un capturaje por aquí Bien Hombre que bien Yo me pongo en forma animal A recuperar maná Que no lo he dejado pasar Sí Qué cabrón No han podido venir a pegarnos Y humillarnos Respiremonos ¿Qué estás cagando? ¿Qué estás cagando? ¿Qué estás cagando? O sea, ya Ya, ya, ya Que yo De verdad No tengo No tengo Lidán 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 y Lidán Moder que dos Ni de coña No hay ninguno de ellos muerto Yo me vuelvo a línea A pillar Pekis No, simplemente que me he dado cuenta de que si no respetas un poco la línea Te comen Me comen Perro No te preocupes Vete, vete Vaya, dos Sustidas No 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 Perseventa y me limita de todos los que yo tengo para hacer Spirit Jol No Perderme que Bala hace eso Bala hace muchas cosas y ninguna suele ser sana para quien tiene delante Agua en el puto, tira el que va a morir como un perro Oye, tú sigue empujando ahí como un perro, ¿eh? No, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir Que ya han venido a darme un toque de atención Los dos se intenta Sobre todo porque tienen a uno muerto Ahí abajo tengo tres Yo solo Yo me quito de en medio Si salgo con vida, que va a ser que no Son cuatro abajo Vale, se ha quedado solo Bala No, mira, 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 mira Bala, eh Uy, que pasa esa, abajo, abajo No, 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 no No me lo puedo creer, ¿cuánto se cura Sony ahora con lo de la girar? Claro. Celina ha apurado, pero vale. Lo que pasa es que de verdad es un golem muy, muy, muy jodido. O sea, es más fuerte que el otro. Ahora es cuando hay que dejar de pegarle y pegar al toro. No, 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 no. Estoy aquí al lado. No, me cago en la puta de oros. No me da para resucitar a nadie, cojones. No me pillaba lejos. Venga, venga, al menos que muera esta zorra. ¡Noooo! ¡Dios mío! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh, Dios! ¡Ay, tío! Venga ¿En serio? ¡Cojones! ¡Hay que pillar esto! ¡Me cago en Buda! ¡No! ¡Me cago en Buda! Porque estábamos quitando un boss y... Están... No te miento. Estaban en línea. Tira él. Estaba en línea. Viendo el mico. Joder, que apurao. Ayúdale, por Dios. Un, dos... ¡Ahí! Dios mío. Se ha terminado. ¿Se ha terminado? Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucho genial! Bueno, ¿cómo se puede? ¿Nos has matado? ¿No? Sí, que siempre es con suelo. Sí, vamos de muerte. Vamos de muerte. Vamos. Vale. Vamos a avanzar esta línea un poco. ¿Ahora sí podemos avanzar esta línea un poco? Pero vayas dos juntos por el mismo sitio, total. Yo me cuento, si no me voy a comentar es halconis, que no tiene mana. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No, no se va a ningún lado. Bien. Se ha solucionado. Me da por arriba yo solo. Me cago en la puta de... No, no quería... Da igual. No, 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 no. Me cago en la puta. No, 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 no. Está comido, matale, matale, matale. Le mato, le intento matar al menos. Bien. Madre mía, un poco kamikatos Arriba ya he terminado, todo lo que estaba haciendo Esta bala Esto de lo malo Arriba ya he terminado Si tiene una caja, se podría haber tirado por un paro bala No hay solo, no hay solo No hay dos Yo voy a ir al medio Mierda, no me ha pillado ya Me queda descender entonces Puff Puff Yo paro mejor el boss Ya estoy terminando de hecho Me voy al medio 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 No estamos repagando, se cobre, se queda un 10%